Bienvenidos a Yans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva actualización grande, nueva gran actualización en Dragon Ball Xenoverse 2. Además, que se van a venir cosas realmente interesantes. Lo vamos a ver ahora mismo en el canal, vamos a ver qué es lo que va a contener y la actualización sale mañana 12 de octubre. Así que atentos al canal, activad la campanita, estad atentos, darle al botón de like. Va a salir algo que hace mucho tiempo que habéis pedido y que dijimos que o salía, si no salía el Xenoverse 3, o salía en el Xenoverse 3. Gente, tenemos nueva transformación, la vamos a comentar ahora mismo en el canal. Y bienvenidos al canal, mi nombre es Marc, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero nos ha pillado todo de sorpresa. La nueva actualización sale mañana, 12 de octubre. Ya os dije que en la Comic Con iba a haber un panel de Dragon Ball Xenoverse 2, ya os lo dije. Y me pareció un poco raro, me pareció un poco raro, pero, pero, pues nos hemos llevado a una sorpresa. Con contenido actualizado para Dragon Ball Xenoverse 2 que parecía que el juego estaba muerto. Pues lo van a revivir de la mejor forma posible. Hoy os voy a enseñar algo que está traducido al inglés y que lo vamos a ver aquí en el canal. Mañana, 12 de octubre, sale la gran actualización. Le vamos a llamar la gran actualización. Donde hay tres bloques. Se divide en tres bloques. El primero es el Festival de los Universos. Un evento nuevo que se llama el Festival de los Universos. Y lo vamos a vivir en el canal en primicia. Luego tenemos un nuevo modo de batalla. El Cross Versus. Que esto tenemos que ver, a ver, qué es, cómo funciona y qué es. Y, gente, tenemos nueva transformación. Vamos a tener, y para esto me pongo la webcam, vamos a tener el Ultra Instinto para nuestro personaje. Además, en la foto, como podéis comprobar, el Ultra Instinto es para Saiyan, para Piccolo, para Freezer, para Boo. Y entiendo a lo mejor que para Terrícola o para Terrícola no, porque es un propio Terrícola. Esto es lo que va a entrar en el 12 de octubre de 2023. Queda nada para octubre. Pues esto es lo que vamos a tener en la gran nueva actualización. Nueva transformación Ultra Instinto. Nuevo avatar level cap unlock. El avatar va a poder subir de nivel. Vamos a poder subir de nivel nuestro personaje. Ojo, cuidado. Some Factor Improvements es correcciones, ¿vale? Y luego tenemos el Welcome Campaign, que está debajo. ¿Esto qué significa? Que del 12 de octubre al 19 vamos a tener un bonus por loggear, por entrar al juego, ¿vale? Y después, del 12 de octubre al 19 de octubre, ojo, cuidado, de esto voy a hacer un vídeo, ¿vale? De esto voy a hacer un vídeo. Del 12 de octubre al 19 de octubre hay personajes gratis de DLC para probar. Esto es algo nuevo, que no se había visto nunca. ¿Cuáles son los personajes para probar gratuitos del 12 al 19 de octubre? Frost, Kaba, Champa, Dios de la Destrucción, Bados, Goku Black Rose, Zamasu, Bojack, Super Saiyan God, Bejito, Zamasu Fusionado, Meijin Buu con Gohan Absorbido, Dabra, Androide 13, Tapion, Goku Ultra Instinto, Jiren, Androide 17, Fu, Super Baby 2, Kefla, Super Saiyan, Broly y Gogeta. No os podéis quejar, Dragon Ball Xenoverse 2 ahora mismo ha hecho las cosas perfectas. Vais a tener una nueva gran actualización gratis, con el Ultra Instinto para vuestro personaje, con nuevo nivel de desbloqueo, con ajustes en batallas, ajustes en habilidades, el nuevo modo Cross Versus, que lo vamos a probar, el nuevo evento festival de los universos, personajes para probar gratis. Esto nos va a permitir probar personajes y si queremos comprar el DLC, lo compramos. ¡Es brutal! ¡Es brutal! Y nosotros creyendo que Xenoverse 2 estaba muerto, pero realmente estaban en silencio trabajando en él. Además, que hay un personaje que se ha anunciado en el vídeo anterior que hemos visto, pero es que hay más cosas, porque en 2024, ¿qué va a venir? En 2024 va a venir un escenario adicional, o sea, esto será un nuevo DLC, el DLC 17, con un nuevo mapa, con un nuevo jugador y con otro contenido, ¿vale? Con otro contenido, pone aquí. Pero es que además, gente, Dragon Ball Xenoverse 2 se actualiza para PlayStation 5 y Xbox Series X. Compañero, ¿qué quieres más? ¿Querías ver morir el juego? ¡No! 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 ¿Qué quieres más, compañero? Xenoverse 2 para PS5 y para Xbox Series X. Falta ver si esto será gratis, que ojalá que sí, esperemos que sí, porque ya con tanto DLC, pero vamos a tener el Xenoverse para PS5. ¡Brutal! Nuevos gráficos, nuevo framerate. Gente, a lo mejor no tenemos el Xenoverse 3, pero esto lo van a dejar por todo lo alto. Y tenemos el Tenkaichi, y tenemos la Comic Con, y el anuncio de la nueva serie de Dragon Ball. ¿Qué personaje podrá ver en el DLC nuevo? Hablan de Shallot, hablan de muchas cosas, pero es que además pone en verde, en More 2024, ¿y lo verde qué es? ¿Lo verde qué es? O sea, en 2024, nuevo DLC. ¿Y en 2025? ¿Eso verde qué es? ¿Qué significa? ¿Qué van a sacar? Bandai, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Está el Tenkaichi de por medio, pero lo vas a hacer. Vas a acabar lanzando el Xenoverse 3. Lo vas a acabar lanzando porque este juego lo peta. Porque qué juego de Dragon Ball, desde 2016, que lleve 7 años, sigue en activo. Es un juegazo, y aquí tenéis toda la actualización que va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2. Y por supuesto, nosotros vamos a estar al pie del cañón, jugando la actualización, enseñándoos las transformaciones, enseñándolo todo. Estoy grabando este vídeo ahora mismo a las 12 menos cuarto. Voy a subiros el vídeo, pero si se activa la actualización, por supuesto que la vamos a jugar. Y la vamos a grabar aquí en el canal. Recordad, 12 de octubre, nueva gran actualización. Festival de los universos, nuevo evento, habrá que probarlo. Nuevo modo de batalla. Nueva transformación Ultra Instinto. Avatar desbloqueado. Y nuevo contenido. Personajes gratis para probar. Login bonus. Y en 2024, nuevo DLC con un mapa nuevo, con un personaje nuevo, con otro contenido. Xenoverse 2 se actualiza para PS5 y Xbox Series X, que eso es brutal. Y a partir de aquí, en el futuro, pone en More. Esto es brutal, gente. Esto es brutal. Vamos a tener el Tenkaichi y seguiremos teniendo en activo el Xenoverse 2. Es que es de locos. Es que es de locos. Si no has jugado al juego, compañero, estás a tiempo. Tienes mi Insta Gaming para comprártelo gratis. Gratis, no. Con un precio muy bajo. En Steam. Lo puedes comprar a través de Steam. Lo puedes disfrutar. Te recomiendo que lo hagas. Lo coges en Steam. Lo compras. Aprovechas el código SCUENTOMARK. Juegas todo el juego y te preparas para esto. Porque es brutal. Y el que haya dejado de jugar al Dragon Ball Xenoverse 2, ya está desempolvando su Dragon Ball Xenoverse 2. Y volviéndola a instalar. Porque vamos a tener el Ultra Instinto para nuestro personaje. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like. Suscribiros. Canal secundario. Abajo en la descripción. Donde me estáis siguiendo muchos. Os estáis suscribiendo. Serie activa. Spiderman remasterizado. Assassin's Creed Mirage. Y dentro de poco, el Spiderman 2. Y hemos completado series como el Redemption, el God of War y muchas cosas que se vienen en el canal secundario. Así que recomiendo que os suscribáis. Porque la verdad es que estamos batiendo récords este mes y el anterior. Gracias por estar aquí. Y los hayans unidos jamás serán vencidos. Nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!